Estos tres días ha sido lo mejor que pasa en mi vida. Campus Partiquito ha superado todas nuestras expectativas. Hemos tenido a 2.000 campuseros y hemos tenido que cerrar las puertas. Todos los días han venido gente a comprar sus entradas y eso está abarrotado. En estos momentos que ya estamos terminando el Campus Partiquito de este año 2011, vale la pena agradecer a todas y todas las instituciones, tanto públicas como privadas, que han hecho posible la realización de este Campus Partiquito. Es importante recordar que casi todas las instituciones importantes como las grandes empresas privadas han estado presentes en este Campus Partiquito. Gracias a estos cursos de inclusión digital tenemos la generación de decir que 2.500 personas ya tienen su bautismo digital. He ido a más de 8 Campus Partys por todo el mundo y la verdad es que Ecuador se nota que los jóvenes tienen muchísimas ganas de participar, de estar en todas las charlas, en todos los contenidos que hemos preparado. Estamos contentos de haber traído a tanta gente brillante del mundo digital que ha podido compartir con ellos sus experiencias. Y bueno, yo creo que también ellos han vivido unos días de fiesta y todo esto nos da muchísima energía para pensar en los próximos años y en seguir haciendo esta fiesta como Telefónica, como la empresa que la trae a Ecuador. Creo que aquí en Ecuador hace falta sentar la tecnología y por lo tanto creo que la Campus Party tiene un valor muy, 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 muy grande. Más de 60.000 conexiones hemos tenido en Campus Live, en las emisiones en streaming gratuitas, que puedes encontrar en la página web de Campus Party. La gente que no ha podido venir a la Campus Party porque se han agotado las entradas, ha podido seguirnos y hemos tenido 60.000 visitas. Estamos desbordados de emoción porque ha superado lo que estábamos pensando que iba a ser. Hoy día hemos demostrado que los quiteños y los ecuatorianos estamos para cosas grandes. Estamos desbordados de emoción.